Quisiera devolverme un poquito a tu infancia y me gustaría conocer esa Malú niña, cómo eras cuando chiquita, cómo era el ambiente en tu familia, creciste en una familia donde casi todos eran hombres. Es verdad. Entonces me gustaría conocer esa Malú de niña. Mira, a propósito de esto, el recuerdo, digamos, más antiguo de mi papá y de mi mamá, porque ellos murieron muy jóvenes, principalmente de mi mamá, un día yo no quería jugar con muñecas, yo quería jugar con carros. Y entonces todo el mundo decía, pues la niña jugó muñecas, los niños carros. Y me acuerdo que mi mamá, ella me dijo, si tú quieres jugar con carros, juega con carros. Si no quieres jugar con muñecas, no juegues con muñecas. Sé lo que tú quieres ser. Nada es malo en la vida mientras lo hagas bien. Y crecí en una familia muy bonita, dos hermanos, papá y mamá, con una adicional que yo siempre resalto. Me sorprende entrar a las casas y no ver bibliotecas. Yo crecí en una biblioteca. Ese es el recuerdo de infancia y todavía lo llevo. Así son mis hijos, los enseñé. Y mi casa es una biblioteca. Y en ese momento, ¿con qué soñabas ser tú? ¿Tú realmente querías llegar a acá donde tú estás? ¿O qué querías ser? Pero claro, no. Siempre lo tuve claro. A ver, digamos, chiquita, yo quería ser astronauta, yo quería viajar a la luna. Esa era mi pasión. Quería ser piloto de avión. Cuando se acercó ya el momento de decidir, siempre quise ser médica oftalmóloga. Entonces, intenté entrar a medicina, no logré entrar a medicina, pero hice un semestre de optometría. Pero fíjate que todo tiene relación, ¿no? La lectura, los medios audiovisuales. Pero cuando entré a estudiar optometría, me di cuenta que lo mío no era eso exactamente. Lo mío era otra parte de los ojos, o sea, el otro lado de los ojos. ¿Para qué sirven los medios de comunicación y los medios audiovisuales? Entonces, me retiré, me presenté en comunicación social y dije, este es mi nicho. Mi objetivo siempre, cuando estudié comunicación, era especializarme en televisión y abordar el nicho de la televisión infantil. ¿Por qué crees que te llamaba tanto ese sector de la televisión? ¿Por qué los niños te han marcado siempre? Claro, Laura, porque es que los niños son el futuro. Bueno, tú terminando tu carrera, digamos que tienes un primer momento difícil en tu vida, que es la muerte de tu papá, y ahí es donde de pronto por necesidad empiezas con todo lo del modelaje, que es lo que te abre a ti las puertas de este mundo. Exacto. ¿Cómo fue esa etapa? Yo creo que la vida muchas veces te empuja, o tú das el paso, a veces la vida te lo da de manera muy duro. Uno a veces no entiende, pero ¿por qué mi papá y mi mamá si eran tan jóvenes murieron? Ellos cuando mueren, yo estaba en la universidad y mis hermanos eran todavía estudiantes de colegio. Entonces, digamos que yo asumí un rol, que era papá, mamá, organizar que mis hermanos terminaran su colegio, yo terminar de pagarme la universidad. Pero fíjate que esas cosas en la vida te fortalecen cuando no te dejas en vestir. ¿Fue una tragedia? Sí, lo normal es que tus papás se mueran, pero no tan jóvenes. Y se me presentó por cosas de la vida, Laura, en un taller de fotografía en la universidad, estaba haciendo unas fotografías sobre las casas sabaneras y por cosas de la vida faltó una modelo. Y terminé yo, como me lanzó la vida, terminé haciendo y reemplazando y resulta que eso fue un escenario para mí de muy buena remuneración para poder ayudar a mis hermanos que estaban terminando y poderme pagar la carrera. Y te quiero decir otra cosa, el cliché del modelaje de ver a las modelos como niñas fatuas, yo lo viví y eso lo desmantelé completamente porque yo tenía la misma imagen. Me encontré con un mundo fascinante, muy duro, competitivo, pero absolutamente, o sea, para respetar también el trabajo de las modelos en Colombia. ¿De dónde crees tú que sacaste esa fuerza tan grande para hacer lo que tenías que ser tan chiquita? Tienes cosas en la vida, no tienes alternativa, o te tiras y te dejas morir de la depresión y no voy a ser capaz, o sales adelante, es que tú no tienes alternativa. Eso es lo que soy, eso fue lo que me tocó y eso es lo que yo tengo que asumir. Exactamente, tuvimos épocas de premuras económicas muy difíciles porque no nos alcanzaba, yo no sabía qué era pagar un recibo del agua, yo no sabía qué era manejar una casa, no tenía ni idea, pero aprendimos y salimos adelante. Aprendimos que teníamos que profesionalizarnos y estudiar, ese era nuestro objetivo y los tres lo logramos, los tres somos profesionales. ¿Qué es lo que tú más recuerdas de ellos? ¿Qué es lo que más te genera nostalgia hoy en día de tus papás? No, digamos todo, absolutamente todo, claro, la compañía, tener siempre ese mensaje, te lo dije, te lo advertí. Eso, por ejemplo, me hace mucha falta, me hace falta que mis hijos, me hubiera encantado que mis hijos hubieran tenido abuelos y abuelos de un perfil intelectual como mis papás. Te casaste joven, tuviste dos hijos, a esos dos hijos, ¿qué es lo que tú más has tratado de inculcarles? Sé lo que tú quieras ser y tienes que luchar por eso, mientras todo sea por la ruta del bien. Yo no quiero educar ni grandes empresarios, ni los megaprofesionales que ya uno va a hacer posgrado, el PhD, no. Yo, mi meta es educar buenos seres humanos y que el día que yo me vaya de este mundo, dejé dos buenos seres humanos. ¿Y qué es lo que ellos más te han dejado a ti? La lección más grande tal vez que te han dejado. ¡Ay, qué han aprendido! Yo creo que ellos han aprendido, porque ellos a veces me corrigen y me dicen, no seas egoísta, no seas así. Lo más rico con los hijos es que ya no estoy dando órdenes, ya discutimos los temas, ellos están en una edad en que nunca he pretendido ser la mejor amiga, porque las mamás ni los papás vamos a ser, yo creo que eso no es así. Ellos, los mejores amigos son los mejores amigos y los papás cumplimos función de papás. Pero sí hay un escenario nuevo que se abre y es el tema de discusión, en que ya tú no impones, sino discutes con los hijos. En ese momento, cuando uno, digamos, se le derrumba algo que ha sido como tan importante o lo ha marcado uno tanto, uno a veces de pronto dice, ya, esto ya se acabó, digamos, ya el amor como que ya no fue más. ¿Cómo hace uno para volver a creer en eso? Siempre ha sido positivo. Laura, hay una cosa que yo siempre escuché de mi mamá, todo tiene su momento y tiene su lugar. Un noviazgo y la ruptura de un noviazgo en la adolescencia no es lo mismo que la ruptura de una relación a los 20, no es lo mismo que la ruptura de una relación a los 30 ni a los 40. Entonces, en la medida que tienes más años y que tienes más experiencia en la vida, esas mismas situaciones las asumes de manera diferente. Por eso vivir es tan rico, porque tú miras atrás y uno a veces dice, esto no lo hubiera hecho. Pues claro, porque es que no tienes 20 años. A los 20 años se sufre de otra manera que a los 30. Hay que vivirlos. Uno toma decisiones en cierta edad pasionales con el corazón y el corazón no tiene razón, pero con el tiempo yo siento que la razón tiene más cabida en el corazón. Las mujeres en Colombia, Laura, para que la gente en el mundo lo sepa, somos las mejores administradoras del mundo. Hay que sacrificar tiempo con los hijos. A mí me hubiera gustado pasar más tiempo con mis hijos. Por ejemplo, no estuve cuando mis hijos dieron el primer paso. Siento mucho, pero esa fue la mamá que les tocó a mis hijos, una mamá trabajadora. Pero eso no me quita que soy mamá y una muy buena mamá. Pero, ¿qué crees tú que le ha dado el periodismo a tu vida como Malú, a ti como persona? Uy, muchísimo, muchísimo. Yo creo que este es el oficio, digamos el oficio más bonito cuando tú te comprometes con él y cuando es tu pasión. Cuando es tu pasión. Y te permite eso, sencillamente conocer más que los otros oficios. Son los ojos, fíjate por qué quería ser oftalmóloga. Porque muchas veces los periodistas somos los ojos de aquellos que no tienen la posibilidad de estar. Hay que hacer televisión para criticar. Sí creo que hay que hacer televisión, hay que trabajar en un medio para criticarlo. Las noticias han migrado y yo creo que en positivo. Yo creo que el poder se debe usar en pro de la sociedad y no a nivel personal. Empoderarse a nivel personal es peligroso y me parece reprochable en todo sentido, en todo punto de vista. Empoderarse para hacer por la sociedad, sí. ¿Qué es eso? El poder se usa para tocar a la gente que no le gusta ser tocada. Para eso se usa el poder en los medios. ¿Cuál es la lección más grande que tú has aprendido en este oficio? Para un buen periodista, lo aprendí en Yamil, todas las fuentes y todas las noticias, cualquiera que sea, son igual de importantes. Y así las tienes que cubrir tú. Increíble. ¿Qué tan religiosa eres tú? Yo vengo de una familia absolutamente católica. Mi papá, mi mamá no. Mi papá era muy católico y todo su entorno era absolutamente católico. Pero un día le leí una frase a Florence Thomas muy bonita. Y ella decía, porque ya le preguntaron, ¿usted es religioso? ¿Usted es creyente? Y ella dijo un día, yo soy católica de nacimiento con mucho respeto, pero atea por convicción. Y yo esa frase de Florence me la robé. Hay cosas, Laura, en la vida que no se hacen. Que no se hacen. No robar. En eso soy rígida. No matar. Rígida en detalles tan bobos como este, Laura. Yo no voto papeles a la calle. Si alguien necesita pasar, yo paro. Si estoy en carro y paso. Si alguien necesita que yo le ayude a pasar, en eso soy rígida, Laura. Hay cosas que se hacen y si tú las haces, las haces bien. Y hay cosas en la vida que no se hacen. Punto. ¿Qué te gusta hacer a ti en tus ratos libres? Soy nadadora. Soy nadadora de más de alto rendimiento. Nado dos horas diarias. Me encanta estar con mis hijos. Me fascina. Por ejemplo, los domingos tenemos un ritual que es la felicidad y es vernos gay. Uy, pero todos. Yo también. Soy seguidora. Me fascina. Y eso lo comparto con mis hijos. A mis hijos les encanta Pink Floyd. Les fascina The Door. Les fascina. Y a mí también me gusta. Entonces, por ejemplo, yo comparto ya gustos musicales con mis hijos. Los Beatles. Me fascina escuchar música también. ¿Qué te hace falta por hacer, Manu? ¿Descansar? Me hace falta estar detrás. Detrás de los medios ya como directora. No, ya dejar nuestras nuevas generaciones. Entonces, pero obviamente estar detrás enseñándoles porque todavía hay muchas cosas por aprender. ¿En qué reencarnarías? Uy, nunca me he hecho esa pregunta. Yo toco guitarra y nunca pude con el piano. Me encantaría reencarnar en un pianista. Y tienes manos de pianista. Me encantaría tocar piano. Y no es tarde. Pero me encantaría reencarnar en un pianista. ¿Y guitarra tocas todavía? Y toco guitarra, sí. Pero piano no. Eso yo creo que nadie lo sabía, que Manu toca guitarra. Sí, sí, toco guitarra. ¿A qué le pones tú la lupa en tu vida? Yo le pongo la lupa a una buena historia. Digamos que eso es lo que me gusta. Y yo creo que de eso vivimos los medios. Y en eso marcan la diferencia muchos medios. Con las buenas historias. ¡Gracias!